Hey, es Mr. Little Flaco, bolas de serpientes Serpientes me rodean como si valieran algo Envidia de pendejos que no quiero ni mentarlos Ellos saben como corre el agua Me miran mal cuando yo tiro palabras Están de a tiro porque son así Camino a las calles, siempre yo feliz Tranquilo, pantalón tumbado Gente como tú, nomás estás chingando Y desde ahora, desde todo el tiempo Cuando tienes algo, te estás criticando Dejen en paz, tiran saliva de oquí Soy el vato del rancho que no tira la rima frágil Por andar brincando balas, no eres tan ágil Entiendes, tú eres lo que no quieren Viejo o en el rap, dime cómo te defiendes Dime cómo te defiendes Serpientes me rodean como si valieran algo Envidia de pendejos que no quiero ni mentarlos Ellos saben como corre el agua Me miran mal cuando yo tiro palabras Serpientes me rodean como si valieran algo Envidia de pendejos que no quiero ni mentarlos Ellos saben como si valieran algo que no quiero ni mentiros Ellos saben como corre el agua Me miran mal cuando yo tiro palabras Que suena el instrumental que te voy a rapear Algo que sale de aquí que te pones a escuchar No me digas que no, este ruido si te prendes Salgo a tu casa y guacha que viene Un rapero flaco demostrando su talento Algo más original Rimas en mis cuadernos Sé más que tú, tan sólo con oírte Lenguaje copiado Estilo no se repite No te subas a la tarima si me impresiona Date media vuelta y quítate la gorra Con el pelo corto y a veces no Aquí lo bajo yo Y nadie más En este pinche helado ¿Quién es capaz? Trapas o paredes Las paredes te caerán Voy a hacer que suene Esta instrumental De la calle oscura Original rap Poblo Reco Carnal Serviente me rodea como si valieran algo Envidia de pendejos que no quiero ni inventarlos Ellos saben como corre el agua Me mira el mal Cuando yo tiro palabras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!